Uno de los personajes animados, más apreciados por los pequeños, y grandes, es Winnie the Pooh, el ósito antropomorfo, protagonista de varios libros familiares, creados por, Alan Alexander Mill, y quien también estelarizó, numerosas adaptaciones de, The Walt Disney Company, desde 1966. Sin embargo, desde semanas atrás, ha existido una gran expectativa, debido a una versión fílmica, que jamás nos hubiéramos imaginado. Una adaptación de terror, y llena de sangre llamada, Winnie the Pooh Sangre y Miel. Esta dirigida y escrita por, Chris Freyquaterfield, la película sirve como un recuento de terror del libro, sigue a los personajes antropomórficos, Winnie the Pooh, y Piglet, a medida que se convierten en asesinos sedientos de sangre, cuando Christopher Robin, los abandona, para ir a la universidad. El desarrollo, de la película, comenzó cuando el libro original, se convirtió en una obra de dominio público, en los Estados Unidos en enero de 2022, lo que resultó en que, Walt Disney Company, ya no tuviera los derechos cinematográficos exclusivos, de los personajes. Representado por primera vez, en el libro. Winnie the Pooh, Sangre y Miel, que se rodó en Inglaterra, se filmó durante un periodo de 10 días. Han Hedded Productions, produjo la película, en colaboración con Ibn Studios, quienes la distribuyeron. Para evitar problemas, de derechos de autor, Freyquaterfield, tuvo cuidado de evitar la camisa roja de Pooh, y cualquier otro elemento de las representaciones de Disney, que pudiera plantear, un problema de derechos de autor. Durante su infancia, Christopher Robin, se hizo amigo de Winnie the Pooh, y Greg, y sus amigos, jugaba juegos, y también les proporcionaba comida. A medida que crecía, estas visitas se volvieron menos frecuentes, al igual que el suministro de alimentos, lo que provocó que Pooh, y los demás se sintieran cada vez más hambrientos, y desesperados. Cuando Christopher, fue a la universidad, las visitas se detuvieron por completo, lo que provocó que se volvieran completamente salvajes, y desquiciados, lo que resultó en la muerte de Ellore, en algún momento. Ahora, Christopher ha regresado al bosque, junto a su nueva esposa, con la esperanza de presentarle a sus viejos amigos. Esto los lleva a emprender, un alboroto asesino, por la carne humana, mientras se oponen a un grupo de chicas universitarias, que ocupan una campaña rural. Tras su anuncio, la película fue recibida con reacciones encontradas, y atrajo una gran atención, debido a su concepto que involucraba a un personaje, que se había ganado la reputación de ser un, icono de la infancia amado. Se espera su lanzamiento, a finales de 2022, o inicios de 2023, en este momento se estamos viendo un par de imágenes, que han compartido de la película, y pues sinceramente se ve muy bien, ¿qué te parece esta nueva versión del osito? Déjalo todo en los comentarios, dale like al video, compártelo con tus amigos, y claro suscríbete al canal, para que no te pierdas de nuevo contenido, ya con todo esto dicho, me despido.